Yo soy Alex y antes que nada quería dar las gracias a la Fundación Bertelsman por dejarnos explicar también un poco nuestras batallitas. Yo recuerdo que cuando tenía vuestra edad, en el cuarto de la ESO, en aquella época se llamaba BUP, no había ni estas charlas ni había internet para buscar y te daban pocas opciones. Al acabar los estudios obligatorios te decían o sigues con bachillerato y carrera o te pones a trabajar. Lo de la FP, aunque sí que existía, estaba como muy mal visto y no se planteaba como opción. Como yo y como muchos de nosotros no teníamos una vocación clara, pues la duda ha saltado. ¿Qué hago? Entonces, un consejo que a pesar de todo fue bueno, que es busca una carrera que te dé muchas salidas. A más salidas, más puedes probar, a más cosas que pruebes, más posibilidades tienes de encontrar la que quieras hacerte mayor. Entonces, escogí Económicas. Mi madre contenta, mi padre contento, mi gato contento, todos contentos excepto yo, que me aburría como una ostra. Entonces, bueno, ahí estoy en la facultad, estuve casi tres años en la Facultad de Económicas y diré que mi paso por la facultad a nivel académico fue un absoluto desastre, un fracaso absoluto. Sin embargo, gracias a ese fracaso, conseguí o llegué donde estoy ahora. Y es que soy regidor de directos. Una cosa que no tiene nada que ver con la economía, pero que aprendí en la Facultad de Económicas. Y la aprendí el día que el jefe de estudios me pilló por banda y me dijo, vamos a ver, tus profesores no te conocen, no vas a los exámenes. Entonces, sin embargo, en todas las fiestas y todos los sáraos que hay, aparece tu nombre como organizador. Convierte tu hobby en tu obligación y tu actual obligación déjala como hobby para más tarde. Y es que en aquella época en las facultades se hacían muchísimas fiestas. Había la Economarcha, la Telecogresca, la Farmacopea. Y en todas ellas había un escenario, luces, música, conciertos. Y yo se me estaba ahí metido. Y me encantaba. Me encantaba, disfrutaba y me ocupaba mucho tiempo. Con lo cual, no iba a la clase. Cuando volví a casa después de ese tirón de orejas del jefe de estudios, me planteé que tal vez tenía razón. Así que dejé la carrera y me puse a trabajar. Y me puse a trabajar porque en esa época no había estudios de regiduría, no había estudios de producción de audiovisuales ni de eventos. Entonces, bueno, pues lo primero que hice fue contestar un pequeño anuncio en un periódico local donde buscaban técnicos de luces para una compañía de teatro amateur. Yo no había visto una mesa de luces en mi vida. En mi vida. Pero me fui con todo el morro. Entonces, ¿qué hacía? Pues entre semana me metía en la cabina del teatro, iba probando. Subía un botón, bajaba un botón, ponía un foco, pagaba el foco. Y empecé a leer. Me fui a las bibliotecas, empecé a buscar libros sobre iluminación, sobre teatro, sobre la historia del teatro. Y me empecé a juntar con gente que sabía más que yo. Poco a poco fui probando. Pasé técnico de luces, hice producción, hice backstage manager. Y acabé en lo que me apasiona, siendo regidor de directos. Y ahora dices, bueno, ¿y qué es un regidor de directos? ¿Qué hace un regidor de directos? Pues el regidor de directos es la persona que en un evento, ya sea una gala de entrega de premios, en un partido de fútbol, en un concierto, en una convención médica, lo que sea, es la persona que planifica el guión y durante el directo indica a cada uno de los técnicos que participan, el de luces, los cámaras, qué va a pasar y qué tienen que hacer ellos para que pase. El de luces, iluminar al ponente, el de sonido, poner la música, bajar la música, encenderle el micro, a los defectos especiales que dejen de tirar humo, lo que haga falta. Es un poco como el director de orquesta de un evento. Está siempre detrás del escenario, no se les ve, vamos de negro, pero es apasionante. No es apasionante si te gusta, evidentemente, si no, no. Entonces, de aquí saco otra conclusión. Buscad y haced aquello que os apasione, aquello que os guste. No tengáis miedo a que sean cosas raras. Si os gusta y os apasiona, a por ellos. ¿Qué más os puedo contar del regidor de directos? ¿Cómo se llega a regidor de directo? Bueno, pues ya os digo, yo lo busqué en libros, en otra gente y en practicar, en practicar e ir probando cosas nuevas. ¿Qué hace falta? Bueno, pues hace falta un poco organizarse. Hay que ser un poco metódico, porque a pesar de lo que veáis por la televisión con Broncano o con Buenafuente, no nos gusta nada improvisar. Los guiones son sagrados, porque si improvisas, te pierdes. Entonces, somos gente metódica, gente que nos gusta el Excel, todas las listitas de cosas a hacer en cada minuto, en cada segundo, a ver qué va a pasar. ¿Qué más se necesita? Se necesita templanza, unos nervios de acero. Sí, y de titanio, diría yo. Casi siempre pasan cosas que hacen cambiar el guión. Y como no nos gusta que cambien, tenemos que aprender a respirar mucho y hacer las cosas en orden. Seguir lo que estaba predeterminado. Trabajar en equipo, esto es vital, esto es importantísimo. Yo solo no hago nada. Yo le digo siempre a los clientes cuando a veces les digo me voy a tomar un café. No, pero no los dejes aquí. No, no, si los que saben de qué va es el equipo. Son los operadores de cámara, son los técnicos de sonido, son los técnicos de luces, son los cañoneros que van con los cañones de luces siguiendo. Todos estos son tu equipo. Tú eres simplemente uno más, que es el director de equipo. Entonces, ¿tu trabajo cuál es? Hacer que este equipo trabaje junto, trabaje unido a la una, con un objetivo común, que es conseguir que el público se emocione al final de tu espectáculo o de tu show o de tu convención. A veces son convenciones un poco aburridas, pero si el público recibe lo que estaba esperando, tú ya has ganado. ¿Qué más se necesita? Idiomas. Darle caña a los idiomas. Mi 90% de mis clientes o de mis trabajos son o con extranjeros o en el extranjero. Entonces, ¿cuánto es más mejor? Aparte de que os abren la mente, os hacen ver otras cosas, otras culturas, otra forma de decir, de sentir idiomas. No los abandonéis, no los abandonéis nunca. No solo inglés, inglés, francés, alemán. Si os da por el chino, dadle al chino mandarín. Hay muchísimos chinos y son una potencia. Entonces, idiomas, los que más. ¿Qué otra cosa? Pues no sé. Las ganas de crear. Tú tienes un guión y creas. Vas inventando una historia para conseguir que aquello que te había pedido el cliente llegue a un clímax en el cual todo el mundo disfrute, se emocione y si puedes conseguir que se ponga la piel de gallina, pues muchísimo mejor. ¿Dónde se puede estudiar regiduría de directos ahora? Ahora hay más sitios, está más arreglado. Institutos de teatro, academias de audiovisuales. En todos ellos podéis encontrar, si no la regiduría, sí que podéis empezar por otros ámbitos, pues ya te digo, de técnicos, de sonidistas, de cámaras, de montadores, de coloristas. Hay miles de trabajos vinculados a la audiovisual que te pueden llevar luego a uno o a otro. No tengáis miedo de equivocaros. O sea, ninguna de las decisiones de la opción que escojáis es para toda la vida. Podéis cambiar y deberéis cambiar. Podéis cambiar para ir probando todas y llegar a conocer tanto los equipos, tanto la gente, como cuál es vuestra vocación. No hay gente que tiene la vocación desde bien pequeñito. Ole, fantástico. Como no fue en mi caso, tuve que ir probando. Entonces, no tengáis miedo a probar. No tengáis miedo a... Aunque sean cosas que dices, no tiene nada que ver con lo que yo quiero ser. Bueno, es que lo que yo quiero ser a veces es complicado de saber con 14, 15, 16 años. Con lo cual, cuantas más opciones tengáis, mejor. O sea que, tiraros por aquí, porque el mundo de los directos continúa, a pesar del COVID, os vamos a necesitar, porque la gente necesita comunicar, necesita encontrarse, verse, estar con sus congéneres. Con lo cual, vamos a necesitar muchos técnicos, muchas técnicas, muchos regidores en el futuro. ¿De acuerdo? Os deseo toda la suerte del mundo en vuestra opción y, sobre todo, no tengáis miedo a equivocaros, que nada es para siempre. Gracias. 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 Gracias.